Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de FTV Skies Y hoy tenemos visita, acabo de encender y miren Tengo un aldeano por ahí y todavía me dice Hey, este lugar es bonito, me voy a quedar por aquí un rato Bueno, empezamos bien, ¿no? Así que vamos a darle de una vez Vale, en el episodio anterior nos quedamos con este pequeño sistema Para estar generando recursos de manera automática Aquí ya tengo bastantes recursos, todos ellos junto con los que tenía por este lado ¿Vale? Estos se producen con tierra, yo todavía no coloco lo de la tierra Este lo tengo por aquí, recuerden que en el episodio anterior Hicimos un... ¿Cómo se llama este bloque? A ver, de repente me gusta cómo se llama, que se me olvidan los nombres aquí Este no es Este es, sí Este es Lo que es el Organic Compose Este con el tiempo Se convierte en Rich Soil ¿Vale? Pero se convierte más rápido cuando tiene luz del sol Y cuando tiene agua adyacente Y obviamente cuando tiene bloques de ese mismo tipo ¿Vale? Entonces funciona exactamente igual Esto igual que el Compose Nos da tierra ¿Vale? Entonces vamos a hacer ahorita Terminar todo este pequeño sistema de aquí Necesitamos más pedestales Nos hacen falta Dos Y cuatro por ahora ¿Vale? Así que vamos a terminar ese pequeño Pequeñísimo sistema de generación de recursos Vamos a poner esto por acá Esto de esta manera La LinkinTool por acá Y aquí tenemos tres Faltaría uno más Vamos a hacer esto por aquí Uno, dos, tres Uno aquí Este, este grabado LinkinTool Y tenemos los cuatro Vale También necesitamos algo de oro Serían cuatro Lo que necesito es lava en realidad Lo que necesito es lava Vale Y este amigo que está ¿Qué ves? Posiblemente se vaya ahora que es de noche Porque necesito hacerme Ah, necesito hacerme una cama Hay que evitar la noche Vamos a poner esto por acá Perdón, ese no es Es el de Upgrade Ahí tenemos los cuatro de Upgrade Perfecto Ahora, para hacer los otros Los que son de Export y Import Necesitamos Hopper No recuerdo si me quedaron algunos por aquí Parece que no Tienen que ser Hopper Pero los Hopper de hierro Vamos a hacer esto por acá Hacemos unos cuatro cofrecitos Y hacemos dos Hopper Ahí estamos Bien Colocamos esto Colocamos esto Ahí tenemos los Imports to Trade Lo vamos a colocar por este lado Y tenemos los Exports Vale A esto necesitamos darle lava Y agua Así que lo primero que voy a hacer Es empezar a generar De este lado la arena La vamos a convertir en Polvo Si no me equivoco Vale El polvo Nos da lo que es el Lace Powder Y es lo que necesitamos Para poder hacer más lava De una manera más rápida Vale Entonces Vamos a mandar de aquí hacia allá Pero para poder hacer polvo Necesitamos utilizar Los Auto Hammer Que sería lo más recomendable Así que Vamos a buscar por aquí Necesitamos Puedo hacerme el de oro Directamente Este es el de hierro Vale No está caro Bueno Si está caro Porque no tengo hierro Necesitamos Quemar hierro Voy a ponerlo aquí Ahí está Entonces necesitamos Un Hammer De estos Para esto se ocupa Cobble 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 Tenemos Cobblestone Hacemos esto Así Ahí está Hacemos el Iron Hammer Y hacemos el Out Hammer El Redstone La Redstone está de este lado Bien Auto Hammer Ahí está Ahora sí Vamos a ir por acá Y vamos a colocar El Auto Hammer Detrás Del Shifter Para que meta La La arena hacia allá Ya había puesto Ese pedestal ahí Pero no lo vamos a colocar Ahí Vale Entonces vamos a colocar Este aquí Pero Tiene que quedar Lo que es esto Mirando Hacia Acá Vale Entonces vamos a buscar La manera de colocarlo Para que quede como Necesitamos Voy a ir por este lado Ahí Vale Ahí está Esto es la entrada Y la salida ya quedó pegada Al Shifter Ahora lo que tenemos que hacer Ahora lo que tenemos que hacer Op, op, op ¿Qué pasó? Ups Ahí está Se habían subido Los DPS del ratón Vamos a quitar este por aquí Y Lo vamos a colocar Al Al Auto Hammer Por este lado Vale Y aquí le vamos a poner Su Export Vale Justamente ahí Ahora lo que vamos a hacer Es volver a vincular Este hacia allá Utilizando la Liquid Shift Clic derecho Shift Clic derecho Y ese va a vincular Al Iron Auto Hammer El Iron Auto Hammer Va a tomar la arena Y la va a convertir En polvo Y la va a meter al Sí Esto va a Shifter Y va a empezar a Generar Sí Ahí está Generando Perfecto Ahora por este lado Vamos a colocar El otro pedestal Justamente Aquí Y al otro Lo vamos a colocar De este lado Pero esta vez No sé si la arena Bueno Pudiera ser Con el Water Locket Sí Yo creo que sí Vamos a sacar Un poco de arena De aquí Necesito Cuatro Esto no se lo puedo sacar No De acá Tenemos dos Tres Esperamos un poquito Cuatro Vale Me la ganó Me la volvió a ganar Dame Dame Ahí está Hacemos el Sandstone Y utilizamos el Chisel Recuerden Para no batallar Hacemos El Chisel Y listo Este lo vamos a poner Por aquí Ahora con el Bucket Vamos a tomar Un poco de agua Por acá Listo Y se la ponemos Al Shifter Este de aquí ¿Vale? Y el agua no se tira Curiosamente Ahora vamos a colocar Un pedestal Del otro lado Aquí Voy a dejar este ahí De una vez Para que ya esté arriba Y otro por acá Vale Ahora bien Vamos a poner los Export A cada uno de estos Uno Apérate Que van en la otra mano Uno ahí Y uno acá Perfecto Lo voy a dejar linkeado Ya solamente me había falta La lava Pero vamos a dejar linkeado Este Con S S Con S Perfecto Le colocamos Por aquí Los cofres Y las pipes Pipes Aquí Vale Una pipe aquí Otra por acá Las separamos Le ponemos el cofre Listo Recuerda que el cofre Hay que ponerlo chisteado ¿Vale? Para que no se junten Le damos salir ahí Le damos salir acá Y ahí ya los tenemos Preparaditos Solamente para cuando Le metamos a estos La mejora de generación Entonces vamos Por este lado Uff Vale Es tardado el Blaze Powder Bien En lo que Conseguimos los Blaze Powder Vamos a avanzar Con las siguientes misiones Y a reclamar Recompensas También Vale Aquí tenemos Tierra Y tenemos Always a Feliz Fortune ¿No? Un juego con fortuna Supongo ¿No? Always a Feliz Fortune 1 Ok 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 Por este lado Tenemos Es que es Micelium Spore Ah Las Micelium Spore Eh Salieron Aquí Estas son Estas Micelium Spore Salen de La Tierra ¿Vale? Ya tengo algunas aquí Eh Vamos a ver Por este lado Dice que Esas Spores Se aplican a la Tierra Y se convierte En Micelium ¿Vale? Varias Otras Spores Pueden ser obtenidas De la Netherrack ¿Vale? O de la Netherrack Triturada ¿Vale? Bien De hecho Todo este contenido Debería de estar En este cofre Donde se va a producir La Tierra ¿Listo? Vamos a pasar Todo esto para allá Para tenerlo un poquito Organizado Ya después Lo meteremos En otro lugar Bien Reclamamos aquí La Recompensa Más comida Y algo de Moss Block Vamos a meter este acá Ahora el Moss Block Creo que también tiene Un uso con Los pedestales ¿Vale? Esto es para generar Grass Y el Grass No sé si tenga Algún beneficio Para el sisteo Bueno Sirio para convertir En Soul Soil Y para las Productive Vi Vale Vamos a dejar esto Por acá Entonces la siguiente misión Nether Bricks Nether Bricks Perdón Nether Bricks Este Lo podemos conseguir Lo que mando Va a ver El Spirit Fire Vale Con Bricks Vamos a hacer Bricks Entonces necesitamos Bueno aquí nos pide Uno De hecho aquí dice Vale Es la línea del ocultismo Hmm Esto ya lo tenemos también Aquí está el diccionario Por acá tenemos más Soul Sun Y por aquí tenemos Other Stone Y Other World Bien Entonces necesitamos Hacer ladrillos Así que vamos a hacer Unos cuatro Para completar la misión E ir avanzando Poco a poco Vamos a meter esto Por acá Bueno de hecho voy a hacer Ocho de una vez Voy a gastar uno de carbón Que se gaste bien ¿No? Por aquí Por acá Listo Vamos a ver Vamos a ver como va aquí Con lo del Vale Ya tenemos para hacer Dos buckets de lava Vamos a meter esto Por acá Vale Ya tengo las dos Mejoras Material Vamos a poner Uno por aquí Y otro por acá Vale Listo Ahí ya tenemos Generación De tierra Y de arena Vale De arena En waterlogged Bien Vamos a dejar esto ahí Trabajando Vamos a ver Por acá el brick Vale Esto lo vamos a arrojar Al speedfire Y nos dará Nether brick Con esto vamos a hacer Un Nether brick Listo Por este lado Y ahí lo tenemos Nos va a dar una Failpunking La guardaremos Bien Por acá ya nos pregunta Y nos pide que hagamos Una de obsidiana Ojito Vale Para hacer un portal Me imagino ¿Por qué me pone aquí Missing item? Vale Entonces con lo siguiente Aquí nos pide que hagamos Una de obsidiana Obviamente la obsidiana La vamos a hacer con lava Es más que obvio Vale Vamos a tener que poner Un poquito de obsidiana Por ahí Y verterle Agua encima Vamos a lo mismo Otra vez Esta cosa No me genera Ahí yo le pediría Su consejo Para ver Si estoy haciendo Algo mal O Si necesita Tiempo No sé ¿Cuándo tengo ahí? 250 Vale Y tenemos Dos buckets Perfecto Esto va a ser sencillo Lo vamos a colocar Solamente por un lado De un bloque de agua O de las escaleras Esto de aquí Esto de acá Coloco aquí Y se convierte En obsidiana Directamente Vale Ahora necesitamos Diamante Aquí tenemos Algo de diamante Para hacernos un pico Vale Hacemos un pico De diamante Para poder picar La obsidiana Listo Vamos acá Vale Vamos a picar La obsidiana Lentamente Pasivamente Hasta conseguir El objetivo Bien Ahí tenemos La obsidiana Ponemos otro Necesitamos Dos Según yo Porque Nos pide Que vayamos Al nether Y echemos un ojo A ver que hay Del otro lado Así que Hay que armar Ese portal Vale Nos da Esto missing item No se si voy a provocar Algún problema Ojo Me acaba de dar Ahí missing item Uff Uff Eh Voy a tomar Captura No se si es normal Y se lo mandare Al equipo De fit the beast A lo mejor Y el que esta mal Soy yo Verdad Vamos a dejar Esto por aquí No se si habrá sido Por la actualización Porque Esta es otra Acabo de actualizar De nuevo La versión Igual sigue siendo beta Pero ahora es la 1.0.2 Y no he tenido Ningún problema Sinceramente Solamente Esto es Missing item Que creo Que están Están desde El anterior Actualización Ojo Acabo de completar Completar una misión Por el Ah caray Y tu de donde saliste Hasta ahora Hasta ahora Se me prende El foco De donde salió Pues nada Que bien Bienvenido Ya tenemos Las 10 Lo voy a poner Donde sea Esperate Si me voy a tener Que picar Una por aquí Otra por acá Le ponemos 1.0.2.3 Luego Necesito otro bloque Ahí está Para que vaya Acorde con los Flat Ojo Punta Ahí Subimos aquí 1 La cara Acá 1 2 3 Está 1 2 Vale Necesitamos Green Steel ¿Dónde lo dejé? Aquí lo traigo Encendemos el portal Ojo Cómo se ve esto Entramos al portal Y tenemos Uy 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 Vale Un nether vacío Madre mía Aquí no hay nada Bueno Voy para atrás Listo Misión 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 Ah es el Bioma Vale Vamos a quitar Ahora El portal Porque no lo Ocupo Ahorita Ya completé La misión Ya lo Poco Listo Quitamos Eso también Esto Y esto La misión Era ir para allá Ya fui Ya me regreso Por aquí me da un portal Charm Dice Vale Permite al usuario Atravesar los portales Rápidamente Y tenemos una Floating Exoflame Vale Para empezar con el Botania Pero la Exoflame Utiliza lava Si no me equivoco Porque la De que utiliza Carbón Se llama Endoflame Si no estoy mal Acá tenemos El Ex nihilo Donde nos Explican Todo lo que Podemos hacer Con los Diferentes Materiales El Waterlocked Sand El Crusade Redrack La Sousan Que nos da Cuarzo Vale Y la Crusade Endstone Bien Ah mira Aquí tenemos Dos Iron Auto Hammer Muy bien Ojo A ver Estos son los que Yo quisiera saber Cómo funcionan Esto se supone Que lo que hacen Es incrementar La velocidad De los pedestales Vale Se permite Meterle hasta Cinco A un pedestal Voy a intentar Con esto de acá Que este me interesa Más El de polvo Vale Se supone que ahí Se lo puso Y le puedo poner Hasta cinco Según esto Vale Pues si va más rápido Si Si va más rápido El detalle sería Que aquí Mi amigo Auto Hammer Va lento Tiene un montón De Arena No Tiene un montón De polvo Vale Lo que va lento Es el Shifter Amigo mío El Shifter Es el que va lento Aquí el Shifter Tiene 63 64 de gravel Vale Necesitamos Necesitamos Mejorar Lo del Create Para que vaya Un poco más rápido Vamos a guardar Esto por acá Ya luego Veremos En donde Lo utilizamos Vamos a guardar Aquí Muy bien Aquí Ahora vamos a Continuar un poquito Con las otras Generaciones Que nos hacen falta En este caso Sería agregar La Nedrack Y La otra Sería La Soul También debo Crearme una Para el Para la Andesita Pero la Andesita Quedaría sola Solamente necesito Que me la esté Generando Y esa La podría Colocar Por este Lado Vamos a Colocar Primero Esa La de Andesita Aunque nos Hace falta El generador Pero bueno Vamos a poner El pedestal Yo creo Que aquí Así que voy a quitar Este Stonebrick De aquí Vamos a colocar Aquí justamente Una Polishet Andesita Vamos a poner El pedestal Ahí Y vamos a hacerle Una Drawer Para que Solamente va a estar Almacenando La ¿Cómo se llama? La Andesita ¿Vale? Creo que la Drawer Era así Voy a poner Drawer Directamente Y rodeamos El Pop Vamos a poner Esta Por aquí Y Sin temor A equivocarme Creo Aquí están Otros dos Ítems Transporter Vamos a colocar Uno por acá Y otro por aquí ¿Vale? Y a este Ya le vamos a dar Entrada Nos hace falta Crear el generador Del material ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer Voy a estar Acomodando Primeramente Lo que voy a necesitar Aquí le pongo El nether brick Faltaría generar La soul sand Pero bueno Ahorita vamos a ver eso Ahora bien Voy a compartir con ustedes Un pequeño sistema Aquí para estar generando De manera automática La lava Y espero y funcione Con lo que lo quiero hacer ¿Vale? Porque tengo dos maneras De hacerlo Pero a ver Cualquiera de las dos Funciona Y el más sencillo Sería hacerlo Con ciertos materiales Que sean fáciles de conseguir Al inicio De El mod pack ¿Vale? Por aquí vamos a tener Que hacernos un timer El timer necesita Redstone Y necesita Oro Que necesitamos hacer Un reloj ¿Vale? Entonces vamos por Redstone Uy esto ya está yendo Un mod Mía Y ya necesito Cambiar el almacenamiento ¿Eh? Y saqué Toda la redstone Al parecer No la redstone Está al otro lado La redstone Es del polvo ¡Ojo! Ok Necesito actualizar eso Ya rápidamente Porque si no Nos vamos a quedar Sin espacio Muy rápido Perfecto Ahí tenemos el timer Vale ¿Qué más necesitamos? Pistón pegajoso Hacernos unos Slime block Uy los Slime block ¿Qué hacen con Debe no me diga? A ver Slime block Acá está Uh pues si Vale Con nueve Madre mía Pero yo quería Que era con cuatro El tanque Lo vamos a poner Por aquí Este Lo vamos a poner Tal que así Y De este lado Voy a poner El Stone ¿Vale? Vale Ahora en la parte De aquí de abajo Necesito poner uno De redstone Una antorcha De redstone Tal que Aquí Así Voy a poner Una antorcha De redstone Ahí El pistón pegajoso Lo tenemos que colocar En esta parte De aquí Y ahí Vamos a colocar El Slime block Justamente Aquí Y en la parte De arriba Creo Que si se lo Tenemos que poner Vamos a ver Sería Uno aquí O tal vez no Pero Prefiero ponérselo Y otro ahí Vale Acá tenemos esto Vamos a hacerle El armor stand Esto por acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está El armor stand Perfecto El armor stand Lo vamos a colocar Justamente Encima del Squeezer ¿Vale? A ver si me deja Colocarlo Ahí Ahí está Perfecto Ahora el timer Lo vamos a colocar Justamente Volteando Hacia el Squeezer El problema El problema Sería Que para Meterle Las cosas Tendría Que ser Por el Otro Lado Bueno Ahora La cuestión Aquí es De que esto Funcione Como Quiero Que funcione Espérate El timer No va Aquí arriba El timer Tiene que ir Apuntando A ese De ahí De abajo Espérate Si no Así Funcionas O no Creo Que No Funciono Si le bajo Aquí A 5 Tampoco Vale Vale Chicos Revisando Un poquito El jay Me encontré Con Este redstone Clock Que No lo he recordado Absolutamente Para nada Pero bueno Este si me debería De servir Vamos a tener Que hacernos Primero Un redstone Repeater Vamos a ir Por acá Necesitamos 3 de Cobalt De stone Vamos a hacer Un repeater Ahí está Y el redstone Clock Se hace con Iron nuggets Necesito 4 Con este Si debería De funcionar Si o si Este es Obligatorio Vamos a colocar Este en la parte De abajo Este Le vamos a poner Que siempre Este 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 funcionando La duración De los ticks El delay Y el poder Vale Vamos a poner Por acá Para darle Hacia atrás Vamos a poner Aquí Duración Creo que Sería 5 Y el delay Se lo voy a Poner En 20 40 Yo creo Vale Ahí está Parpadeando Perfecto Vamos a poner Por aquí La torcha De redstone Que ya no tengo Vamos a poner De este lado Vale Ahí funciona Ahora Esto Lo podemos Poner aquí Que requiera Redstone Para funcionar Y así Nos hacemos Solamente Una palanca Y la Apagamos Y encendemos Cuando sea Necesario Vale Vamos a ponerle Esto por aquí Ahora bien Hay que recoger A ese Monigote Que está allá Arriba Vamos ahí Por acá Aldeano En serio Anda Aldeano ¿A dónde vas? Vale Vamos hacia abajo Ya estoy acá Lo vamos a colocar Por aquí En teoría No debería Atravesar El bloque Por si la duda Le voy a poner Otro ahí arriba No debería Atravesarlo Pero bueno En fin Por este lado Vamos a colocar Un hopper Pudiera ser Un hopper De estos De madera Y obviamente Un cofre En la parte De arriba Vale Vamos a poner Este por aquí Y a este Le vamos a poner El cofre Aquí Ahora bien Vamos a tapar Un poquito Aquí Para que no Este así Vale Ahora Vamos a colocar Aquí lo que es El blaze powder Vamos a activar Por acá Y Ojito Vale Deja de funcionar Porque tiene La palanca Ahí Está recibiendo Energía Y la antorcha Se queda Apagada Vale Y esto ¿Por qué No lo está Metiendo? Ah Este es de fluidos Jeje Jeje Este es de fluidos Me equivoqué Sacamos esto Por acá Y sacamos Un wooden hopper Vale Colocamos ahí Listo Y eso Empieza a generarme La lava De una manera Muchísimo Más sencilla ¿Vale? Ahora el problema Es de que esto No me imaginé Que esto Fuera quedarse Con energía Y la antorcha De resto Me la deje Encendida Vale Si le pongo La antorcha Ahí Ah Perfecto Ah Si se puede apagar Vale Pensaba Que no Ok Mira Mira Más sencillo Todavía Vamos a meter Ahí Digamos que Los 64 De Blaze powder Y esto Me va a generar La lava Ahí de una manera Muchísimo Más sencilla Y no solamente Funciona con la Blaze powder Podemos meter También ahí La grava Para poder generar La flame De una forma Sencillísima ¿Vale? Después Les voy a mostrar Otra cosa Que también Se puede hacer Con esto Bien chicos Ya tengo El material Generator Así que Vamos a colocar Uno por aquí Para que esto Empiece a generarme La Andesita Que es lo que Necesitamos Igual La de tierra La de tierra También me está Generando Esto que se llama Andesita chunk Entre varias cosas Más Pero bueno No sé si Eso lo vaya A dejar Permanente Ahí Necesitamos Este Lo voy a dejar Así Vamos a colocar El shifter Este por acá Ahí Vale Si le alcanza A dar El estrés Todavía Necesito hacerme Los lentes Para ver Que esto Este funcionando Entonces Vamos a colocar El pedestal Aquí Arriba Y a este Le vamos a tener Que colocar El exporter Entonces Vamos a necesitar Iron Vamos a llevar Más iron Listo Vale Colocamos aquí El exporter Listo Y ahora Lo que voy a hacer Es colocarle A esta La soul Vale Esto me lo va a mandar Al shifter Y Debería De empezar A A Asistiar Vaya la redundancia Vamos a darle aquí Para linkearlo Perfecto Ahí está Mandando el shifter Necesitamos Cierto Me hace falta algo Vamos a sacar Por aquí Algo de andesita Y necesitamos Iron nuggets No me he olvidado Necesitamos ponerle El mesh Poner esto Por acá Por acá Tenemos la andesita Colocamos Redondeamos Redondeamos Rodeamos Y esto se lo ponemos Al pedestal En la parte de arriba Al pedestal Al shifter Mira que ando mal Y ahí está Esto va a empezar A filtrar Y esto va a empezar A ser Nether quartz Ahí tenemos Nether quartz Y Nether Quartz Ahora bien Vamos a necesitar También Un Iron auto hammer Vale Y necesitamos Los dos pedestales Vale Ahí es perfecto Bueno tenemos Dos pedestales Muy bien Vamos por este lado Y vamos a colocar Este pedestal Por acá Ahí está Este aquí Sin más pedestal Le ponemos Su generador Ahí está Ah faltaría Un exporter Vamos a colocar Por aquí El sister Vale Todavía le alcanza El estrés Perfecto Y le vamos a poner Por aquí Un iron auto hammer Por este lado Ah Oh Porque se puso arriba Abajo Ahí mero Ahí Perfecto Le ponemos el pedestal Necesitamos hacer un exporter Se me había olvidado Le metemos este Aquí Ahí está Linkeamos Link tool Aquí está Shift Click derecho Shift Click derecho Y ahí queda Linkeado Perfecto Ahora bien Necesitamos Cofre Y meterle Item Tengo por aquí Un gold chest Que hice De más Me equivoqué En lugar de hacer Los subtrades Hice los cofres Directamente Vamos a poner Este Por aquí Desconectamos Damos salida Le ponemos El cofre Y empezamos A almacenar Ahí Bien Ahí empieza A generar llame Tenemos warpen Million Spores Pinson Million Y raw Y Y Y Y Y Y Y Vale Ya tenemos Dos recursos Más Bueno El de la SoulSan Todavía no Porque la SoulSan Creo que nos faltan Más cositas Necesitamos Un soul Soul Soil Oil Este Para eso Necesitamos Hacernos Ese tipo De fuego Entonces Tendría que Crearlo Del Gate Para estar Creando De la manera Automática Necesitamos Un fan ¿Vale? La cosa es de que aquí necesito hacerme Iron Plates Para los Iron Plates necesito un Hammer Vale No es tan caro Vamos a ver si lo podemos sacarte una buena vez Acá Necesitamos más madera Hacemos unos palentes por aquí Hacemos el Hammer por acá Hacemos el Hammer Necesitamos unos 2, 3 y 4 Para hacer la propeller Creo que era un botón lo que ocupaba Vamos a ver No No es un botón Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Ah es una andecita Andecita Ahí tenemos el propeller Creo que por aquí ya tengo Aquí tengo Chaff Tengo un andecite casing Igual necesito hacer más Este ¿Cómo se llama? Andecite alloy Porque va a ser Va a ser muy necesario Quitamos esto Así Listo Ponemos andecita por acá Esto no es andecita Aquí Ok Vamos a hacer un poquito más de chaff Para tenerlos a la mano Ahora colocamos el chaff Andecite casing Y el propeller Y con eso tenemos un encased fan Bien Esto no sé si lo puedo hacer funcionar De manera manual Bueno ya lo puse Del otro lado Voy a poner por aquí Y aquí voy a poner un bloque Porque se va a mover esto Vamos a ver Si lo puedo hacer De manera manual Vale Si puedo No sé cuánto vaya a tardar Pero puedo Necesitamos uno de soul sand Por aquí Vamos a sacar algo de arena Vamos a meterlo por acá Listo Vamos a meterle a la soul sand La vamos a encender Para que nos ponga el fuego azul ¿Vale? Ahora bien Espérate Aquí lo tengo que separar Un bloque más Ahí mero Vamos a poner la soul sand Justamente ahí Y a esto le vamos a dar Vuelta Pero Tiene que ser con cheese ¿Vale? Cheese y vuelta Para que empiece a generar Esas partículas Que se alcanzan a ver ahí Azules Para que la soul sand No las convierta En un momento En soul soil ¿Cuánto tiempo? No sé Vamos a esperar Bueno Olvídenlo Esa cosa no se transforma Así que voy a tener Que hacerlo de siempre Vamos a quitar por aquí Primeramente esto De acá Ahora vamos a quitar Un poco de tierra Por aquí La cosa es de que Le dé hacia donde Quiero que le dé Bueno Vamos a quitar esto Este también Este 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 Y este Y este de acá ¿Vale? Vamos a hacernos una waterwheel Creo que no tengo Sí, mira Queda una Perfecto Vamos a colocar la waterwheel Aquí Vamos a necesitar también Un Gearbox Aquí tengo estas ¿Vale? Este sería Uno, dos, tres Creo que es un Decide casing En la parte central Tenemos el Gearbox Vamos a convertirlo En vertical Vamos a colocar Por aquí Y aquí le vamos a poner Un bucket de agua ¿Vale? Esto es Este es el Escanismo que Vamos a estar utilizando Bastante Poner esto por acá Y Empieza a jalar el aire Entonces Vamos a quitar Este de aquí Este de acá Y la vamos a poner Con chifo ¿Vale? No, sin chifo Era sin chifo Ahora Y vamos a poner El agua por este lado Para que empiece a girar Ese el lado contrario Y le ponemos Este por acá Y ahora empieza A soplar Se podría decir Vale Así ya no me canso yo Aquí debería tardar Un poco menos Porque esto En teoría Es más rápido ¿Vale? En teoría Que lo vamos a dejar ahí Y vamos a ver Cuanto tiempo tarda Vale chicos Aquí creo que me he equivocado Ya tengo rato esperando No puede ser posible ¿Eh? No puede ser posible Aquí no necesito Una soul sound Para hacer el soul Lo que necesito Buah Madre mía No me vayan a afunar Por esto Pero lo que necesito Es tier Según eso Es por lo que vi Mira Mouseblock Mood Moody Deerbricks Deermini tiles Ahí está Yo tengo rato Esperando ahí Que se convierta Y no se convertía Hasta que dije A ver Espérate Entonces estoy mal Vale Ponemos esto por aquí Le ponemos el generador Ahí está Y esto debería de empezar A general soul sound Perfectísimo Madre mía Les digo Les digo No es bueno Ponerme a grabar de noche Sinceramente No es bueno Grabar de noche Para finalizar el episodio Me gustaría empezar Con el Botania Ya que lo necesito Para en el siguiente episodio Tratar de Hacer el primer Sistema de almacenamiento Digital Vale A ver si puedo Es la intención Los necesitamos Por acá En la sección del botania Necesito cualquier tipo De flor Lo que veo Es que el Bormir No genera flores Vale Solamente Gras Entonces Lo que vamos a hacer Es utilizar Las tirejas Aquí las traigo Y vamos a recoger Toda la grass Vale Ahí está Ahora esta grass La tenemos que Siftear Así que la vamos a hacer De este lado Voy a quitar Por un momento Voy a quitar El El Soul soul Vale Para que no me esté Generando soul sound Vamos a quitar La soul sound De aquí Vale Aquí todavía le queda ¿No? Sí Vale Quitamos Las soul sound De aquí Ahí está Todavía le quedan Le quedaban Listo Ya tengo Las soul sound Aquí Bien Entonces Vamos a colocar Por este lado La grass Vale Y esta se la va a mandar Hacia allá Y esta va a empezar A asistiar ¿Vale? Y esto debería De generarme En algún momento Una flor Vale Ahí tenemos Una flor Perfect Vamos a dar Por acá Y nos va a dar Flower punch Y fortuna Coogee Vale Una galleta De la fortuna Vamos a comer la galleta Ojo Ah Esto es para guardar Las flores del botán Perfecto Comemos la galletita Bien ¿Qué es esto? Charles was never really in charge Oh oh Dice Carlos Nunca estuvo al mando En realidad Casualmente Mi segundo nombre es Carlos Me está diciendo Me está diciendo La galletita Que yo no estoy Al mando Oh no Aquí me pide Esto Dice Una vez que consiga Mystical Floral Fertilizer By change You can start working Vale Con floral Fertilizer O sea Aquí El floral Fertilizer Esto se hace Con Cualquier tipo De tinte Y hueso Vale Casualmente Por aquí Tengo tinte Y Polvo de hueso También Vale Esto sí Ahí está Tenemos Floral Fertilizer De hecho A ver Un poco más Porque este Floral Fertilizer Lo voy a ocupar Bastante Para conseguir Todas las flores De botania Vamos a darle Por aquí Otra vez Otra vez Y ahí tenemos Las flores Vale Vamos a recoger Las flores Esos se me van a ir Al punch Este Pero No pasa nada Ahorita sacamos Una de ahí Vamos por acá Y voy a guardar Todas estas flores Ahí está Ahora bien De aquí sacamos Una Y se cumple La quest Vamos a reclamar Esto Y el floral Y el floral Obedience Speak O para que es esto Floral Obedience Speak No se para que sirva Bien Ahora el siguiente Sería hacer El petal Abotecari Que se hace Con 6 de cobblestone Y una flor Vale Sacamos una flor De acá Ponemos esto Por aquí La flor Esto así Esto así Esto así Y Upsi Pétal Apotecari Pues ahí está Ah es el pétalo Vale Yo ponía la flor completa Pero bueno Si no quieres la flor completa Te pongo el pétalo Ahí está Pétalo Apotecari Voy a poner por este lado Cerca del water Vamos a dejar aquí Ahí está Ahora bien Necesitamos hacer La pure daisy Que es la que sigue A continuación La pure daisy Necesita 4 pétalos blancos Así que Necesitamos la flor De color blanco Porque no me ha salido Bien Va Nada De nuevo De nuevo Vamos Dame la flor blanca Ahí está la flor blanca Uff Esta verdad Perfecto La puedo quitar Todas a la vez Si Vale Para estar batallando De una por una Esto la guardamos aquí Y ahora bien Necesito 4 pétalos de esto Si no me equivoco Vale Son 4 Aquí A la vez 4 Pero Aquí hay un truco Con esto Vale Si solamente me tocó una Vale Espero y todavía funciona Vamos a colocar el pétalo por aquí Y el pétalo por acá Con el polvo de hueso Le damos Click Y nos va a dar un Soul mystical White Flower Esto es Mucho mejor Vamos a quitarla Con las tijeras Vale Si no lo hacen con las tijeras La flor se va a perder Ahora bien La flor se guardó acá Vamos por este lado Damos aquí Y nos va a dar directamente 4 pétalos Ahora bien Necesitamos un bucket de agua Vamos a poner aquí El bucket de agua Y aquí es donde vamos a echar Los pétalos Ahí Ahí Y ahí Ahora Lo que necesitamos solamente Es echar uno de semillas Creo que tenemos semillas Por aquí Creo que cualquier tipo de semilla Acepta A ver Si, si la acepta Vale Tropeamos Y tenemos la Fury Daisy Perfecto Con eso ya tenemos El inicio Del botán ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora bien Esto Vamos a necesitar Generar Leapingwood Y Leapingrock Entonces lo que voy a hacer es Quitar este de aquí Quitar este de acá Y aquí le voy a colocar Un grassblock Ah Grassblock Aquí Aquí Le ponemos un grassblock Y ponemos la Fury Daisy Vale Esto lo vamos a dejar por aquí Vamos a necesitar ahora Stone Este stone Me voy a llevar solamente Lo que necesito Y necesito también Madera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Perfecto Vamos a colocar Fíjense bien lo que voy a hacer Eh Espérame Esto Aquí De momento Ahora luego lo voy a cambiar Vamos a colocar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y 4 Para que me convierta Los dos de una vez Esto Tendríamos que esperar un momento Vale Esto ya se empieza a transformar Ahí tenemos la Livingwood Y aquí tenemos la Livingrock ¿Vale? De esto tenemos que fabricar Más todavía Porque necesitamos Hacer La Manapool La varita Y después más cositas Para adelante ¿Vale? Vamos a pedir Por acá ¿Qué es esto? Tiny Potato Ok Por acá nos va a dar Stone Ok Flotting Pure Daisy Vale La Flotting Pure Daisy Entire Esto voy a poner Donde sea Bien Lo voy a poner aquí Espero y luego Lo puedo quitar Si no lo puedo quitar F Vamos a recoger La Livingrock Y la Livingwood Vale Necesitamos Madest ¿Vale? Lo voy a poner aquí Ahí está Le ponemos El Lock Por acá Vale Vale Pues nada Esto es lo que vamos a estar haciendo Voy a tener que Farmear un poquito más Vamos a dejar el episodio Por aquí Ya tenemos el inicio Del Botania Y en el siguiente episodio Trataré de tener ya Un sistema Digital En funcionamiento ¿Vale? Como No lo sé Estuve viendo por ahí Pero creo que Creo que sí lo puedo hacer ¿Ok? Entonces Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Se me cuida mucho Hasta mañana Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!